Hola amigos, buenas tardes, son las 3 y 2 minutos del 2 de febrero de 2024, estamos a sábado y como ya sabéis todos los que seguís este canal, mañana domingo vamos a correr el medio maratón de Xativa y ayer viernes, ayer que no hicimos ningún vídeo, ayer hicimos como una pequeña gimnasia de calentamiento que os dejo aquí arriba, que duró unos 15 minutitos y luego hicimos como estos estiramientos express de 10 minutitos también, total que ayer como el entrenamiento fue un día de descanso total, que digo yo pero nunca me gusta no hacer nada, sino que hago este pequeño calentamiento para oxigenar un poquito las articulaciones, oxigenar un poquito los músculos hacer un poco de movilidad y luego unos pequeños estiramientos suaves, como los gatos estos que se estiran así, pues algo así, que haces siempre antes del combate entonces, esto es lo que hicimos ayer, aunque ayer no hicimos vídeo porque teníamos muchísimas cosas que hacer por la tarde, las hicimos casi todas las hicimos casi todas, pero nos dejamos una para esta mañana que ha sido ir a por el dorsal del que luego hablaremos y la bolsa del corredor, vale, pero esta mañana nos hemos levantado y nos hemos ido a hacer nuestro rodaje de activación que tenemos aquí en el Strava que ha sido esta mañana, ha sido místico y que tampoco lo hemos grabado porque era místico y cuando algo es místico pues dijéramos que no quería grabarlo, no quería grabarlo porque era un rodaje de activación muy personal, muy pues esto, místico, ¿no? Entonces para que sea místico no puedes compartirlo, solo puedes contarlo una vez lo has hecho porque son momentos que estás contigo mismo y que estás con tu interior, ya sabéis que mañana es mi última carrera de asfalto en mucho tiempo, además es en Xativa, además es la media maratón de Xativa, mi carrera favorita de Xativa y bueno, pues la verdad es que mañana es un día para darlo todo y lo vamos a dar todo, todo lo que podamos dentro de nuestras posibilidades como siempre, como siempre, pero más cuando estamos aquí en Xativa, entonces pues hemos hecho esta activación clásica de 6 km, ya sabéis, con los progresivos y tal y cual, y cuando hemos terminado este rodaje de activación místico pues nos hemos ido a por el dorsal, el dorsal que nos han dado nuestros amigos del club atletismo Los Ajos, aquí lo tenéis, hemos hecho una fotografía, nos hemos hecho una fotografía junto a nuestro amigo, junto a nuestro amigo, aquí lo tenéis, nuestro amigo Julián Navarro, corredor al que entrené yo hace ya más de 10 años lo entrené y lo llevamos juntos, hicimos, comenzamos a entrenar para maratón con una marca de 3.15 que tenía entonces creo que 3.15, 3, sí, por ahí estaba y lo llevamos en 3 años a hacer 2 horas 47 en el maratón de Castellón del año 2013 2 horas 47, hizo nuestro amigo Julián Navarro, aquí lo tenemos, gran corredor de montaña luego, bueno, nuestros caminos se separaron, él buscó otros entrenadores y no pasa nada, la vida es así la gente se junta, hace unas actividades juntos, hace cosas, consigue retos personales y luego busca otras cosas y no pasa nada y seguimos siendo amigos y seguimos siendo amigos, eso es lo importante que la amistad nunca se pierda y que indiferentemente si los caminos se separan, la amistad continúa esto es lo importante, esto es lo que cuenta y esto es la primera enseñanza de este vídeo más cositas, pues bueno, que nos han dado el dorsal número 8 como ya sabéis, nuestros amigos del Club Atletismo de los Ajos nos invitaron a correr la media maratón de Shatiba y yo no podía decir que no, un honor para mí y como, bueno como tantas veces nos han invitado y nos dieron en el año 2016 el dorsal número 1 llevamos en el 2016, han pasado ya de esto pues 8 años de aquel dorsal número 1 de la micha maratón de Shatiba ahora tenemos el dorsal número 8, bueno esto también es enseñanza los años pasan, los años pasan y y antes estábamos delante en el podio, subíamos al podio, quedábamos segundo, tercero estábamos siempre ahí, nunca llegué a ganar la carrera lo más que he quedado ha sido segundo pero bueno, estábamos ahí, estábamos ahí luchando por por estar delante ahora pues estaremos un poquito más atrás estaremos más o menos en el 8 el tema es que la vida es así los años pasan y uno ha de aprender ha de aprender a a saber que bueno, en un tiempo en un tiempo llevaba el dorsal número 1 y ahora lleva el dorsal número 8 y esto es la vida y ahora vienen chavales más jóvenes chavales, corredores de 30 años de 25 años, de 35 años que tienen que podrían ser mis hijos estarán corriendo mañana conmigo a mi lado en la media maratón y y esto es ley de vida lo que no podemos hacer es quedarnos viviendo en el pasado esta es la enseñanza de también de esta primera parte del vídeo que no podemos quedarnos viviendo en el pasado que los logros del pasado y los recuerdos del pasado son para que te den motivación para el futuro pero no es como un lastre como una mochila que no te deja avanzar tenemos que seguir avanzando y ahora si llevamos el dorsal número 8 pues disfrutar del dorsal número 8 porque tenemos 48 años tenemos 48 años ya no tenemos treinta y tantos ¿vale? como la canción de Loquillo treinta y tantos no tenemos ya cuarenta y tantos entonces esto es enseñanza hay que saber adaptarse hay que saber dijéramos que el paso del tiempo que el paso del tiempo llevar esto con dignidad hay que saber adaptarse a a las circunstancias de cada momento en la vida y yo estoy súper orgulloso de llevar el dorsal número 8 y de haber llevado hace 8 años el dorsal número 1 y esto esto no me lo quita nadie como siempre digo que nos quiten lo bailado que nos quiten lo bailado eso no nos lo pueden quitar esto es enseñanza y es que en la vida hay que adaptarse a los tiempos que pasan y dar lo mejor de ti mismo mañana dar lo mejor de ti mismo pues con las armas que tenemos ahora hace 10 años teníamos unas armas ahora tenemos otras y siempre siempre con ilusión y disfrutar y pasarlo bien esto es enseñanza además de la amistad que siempre es para siempre la amistad es para siempre aunque los caminos se separen la amistad es para siempre hay que adaptarse a los nuevos tiempos y el pasado nos sirve de motivación de ilusión pero disfrutamos llevar el número 8 ¿vale? que ya quisieran muchos con 48 años más cositas que quería contar más cositas que quería contar en este vídeo que es un poco como ya sabéis el título solo para fans solo para fans el día antes de correr el medio maratón de Xativa solo para fans es este vídeo o sea que los que no sean fans pues mejor que quiten que se quiten el vídeo este porque no les va a interesar porque esto es una historia de de agradecer de agradecer esta parte del vídeo que viene ahora es de agradecer a todos a todos vosotros a todos los que seguís estos vídeos y en especial a toda la gente que que me ha dado cosas en la vida que me ha dado cosas en la vida como como vamos a empezar por la por la sudadera esta el forro polar este que llevamos de la guardia civil de montaña que me regaló mi amigo Andrés mi amigo Andrés que hoy hoy estaba siguiéndolo y está corriendo corredor mío está corriendo en nada menos y nada más que en en Ceuta la carrera de los 50 kilómetros de Ceuta y ha quedado el número 21 de la general el séptimo de su categoría con 4 horas y 30 minutos en meta 50 kilómetros la carrera de Ceuta preparación para los 101 de ronda de la legión mi amigo Andrés guardia civil bueno la verdad que un honor para mí entrenarle y he estado siguiéndole toda la mañana desde la aplicación del móvil y ahora con el ordenador y bueno súper orgulloso de que haya acabado bien la carrera y haya quedado en una posición tan buena veo aquí madre mía un total de 1256 corredores 1256 corredores en la salida y ha quedado el número 21 eso está de categoría eso está de categoría madre mía y eso que tenía un resfriado a principio de semana igual que el que tuve yo cuando la media baladón de Barcelona pues igual estaba hecho polvo también a principio de semana pero se ha conseguido recuperar y hacer un carrerón bueno desde aquí le mando la enhorabuena y darle las gracias una vez más por esta forro polar que me regaló y que es parte de este vídeo y es parte de este canal este forro polar y lo guardamos para para días especiales como el de hoy para días místicos y para días un poco de agradecimientos y de recuerdos porque que tenemos aquí que hemos hecho aquí esta escampa que tenemos aquí por donde vamos a empezar pues bueno lo primero que vamos a empezar es porque esta mañana en el en el rodaje de activación este místico pues hemos pasado por el cementerio de Xativa hemos ido a hacer un homenaje ahí a mi padre que siempre venía a verme a la media maratón de Xativa y estaba por ahí siempre escondido y por las calles viendo a ver donde me veía y tal siempre en un rinconcillo ahí apartado nunca ahí no le gustaba estar ahí figurar y hacer ahí grandes cosas no él siempre se metía ahí en un rinconcillo y tal y me veía pasar y bueno yo sabía que estaba ahí y esto bueno pues he ido esta mañana allí al cementerio y he estado un rato con él y ha sido momento místico momento místico que evidentemente esto no se puede grabar son cosas del corazón y bueno este es el primer agradecimiento para él que mañana no estará no estará conmigo no estará en ahí en alguna calle viéndome en Xativa no estará pero está arriba estará arriba viéndome desde arriba en todas las calles ahora me puede ver en todas las calles como como una grabación en una moto que vas siguiéndote pues ahora me verá desde arriba me ve toda la media maratón dicho esto dicho esto que pasará mañana y es mi primer agradecimiento a mi padre por todo lo que me ha dado y por apoyarme siempre en los momentos más difíciles que es cuando hay que estar con las personas en los momentos difíciles en los momentos buenos cuando subes al podium todo el mundo está ahí pero cuando estás mal y cuando todo se vuelve en tu contra entonces ya es más difícil estar y entonces es cuando hay que estar y y esto mi padre lo tenía siempre estaba ahí en los momentos difíciles en los momentos buenos él se apartaba un poquito y dejaba dejaba pasar pero en los momentos difíciles y esto es enseñanza de vida en los momentos duros ahí es cuando hay que estar ahí es cuando hay que estar y esto mi padre me lo enseñó dicho esto que agradecer también pues agradecer también a mi madre que gracias a Dios pues aún la tenemos aquí con nosotros y mirad lo que me ha hecho mirad lo que me ha hecho para comer hoy que nos hemos comido nuestros macarrones clásicos míticos y místicos también de mi madre macarrones de carne con choricito con bacon con tomate con cebolla luego nosotros le tiramos un poquito de cazo por encima y bueno nos hemos comido todo lo que falta de tupperware este y este lo guardamos y para mañana porque esta noche que vamos a cenar esta noche que también me ha dado mi madre como ya sabéis mi madre carnicera de toda la vida pues mi madre se ha ido a la carnicería y ha comprado esto para esta noche para que me haga mirar 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 que solomillo tenemos aquí mirar que estos trocitos de solomillo madre mía esto es bocata de cardinali esto se deshace en la boca mi madre sabe comprar carne madre mía bueno pues esta noche nos haremos para cenar estos dos trocitos de carne y un bol de arroz blanco arroz blanco con carne de ternera esto es lo que vamos a hacer en esta noche y ahora vamos a meterlo en la nevera para que no se ponga malo y volvemos volvemos en un minuto como hacían en los anuncios antes volvemos en un minuto no os vayáis no os vayáis que vamos a dejarlo en la nevera para que no se ponga malo ni los macarrones ni la carne y los macarrones igual nos los comemos nos los comemos el lunes para cenar o mañana por la noche para cenar también mañana domingo por la noche bueno ya estamos aquí ya hemos espaciado un poquito esto madre mía que tripa nos hemos pegado de macarrones para comer a las 2 de la tarde pero bueno no no ha sido una tripa muy grande ya os lo dije lo que faltaba del tupperware ahí lo que faltaba como medio tupperware está bien estamos bien allá a las 8 de la tarde seguro que estamos ya con ganas de cenar pero tenemos toda la tarde para estar tranquilos para cortarnos el pelo para afaitarnos para terminar de asearnos bien para mañana correr como ya sabéis la media maratón de Xatiba y que vamos con que vamos a correr la media maratón de Xatiba pues vamos a correr con más cositas que me han regalado me habéis regalado y yo siempre digo que lo que me regala uno de mis seguidores o de mis amigos pues es un poco en representación de todos los demás que no pueden regalármelo o no quisieran regalármelo pero no tienen acceso a mi correo a mi dirección bueno la verdad es que mis amigos me envían cosas como mi amigo Mario de Madrid corredor también al que entreno pues bueno me envió esta semana pasada me envió un sobrecito de Morten de 160 este es ideal para meter en 250 de agua 250 de agua un sobrecito de de 160 de Morten y mañana en la botellita que nos regalaron nuestros amigos del UAE en el Tourmalet os acordáis os dejo aquí el vídeo aquel mítico ya mítico cuando nos regalaron la botellita de Pogacar estábamos ahí en el Tourmalet pues mañana le pondremos esto ahí para bebérnosla antes de la salida a sorbitos poco a poco y dos geles que nos vamos a tomar mañana uno en el kilómetro 7 por ahí de cafeína y otro en el kilómetro 14 o por ahí gel normal dos geles Morten uno de cada kilómetro 6 o 7 kilómetro 13-14 botellitas voy mañana le veremos las botellitas de la organización que en la media maratón de Xativa dan botellitas no vasos como en las grandes maratones y medias maratones que dan vasos eso que te cae por ahí es un desastre pues en Xativa dan botellas como Dios manda botellas y luego las tiran un contenedor y se reciclan y no pasa nada se reciclan las botellas igual que se reciclan los vasos pero podemos beber bien en la botellita por tanto no hace falta que venga nadie ningún amigo no tengo que molestar a ningún amigo que ya les he molestado demasiadas veces esta quería que fuera una carrera en la que yo solo pudiera gestionarme todo pudiera gestionarme la grabación con la cámara de la cabeza pudiera gestionarme los avituallamientos pudiera gestionármelo todo no quería no quería molestar ya a nadie más porque bueno han sido muchos años de y esto también es parte de este vídeo han sido muchos años de grabaciones de carreras en el asfalto de carreras en la montaña en la que muchos amigos han venido a ayudarme bueno infinitud de nombres que podría decir ahora Santi Carabella por supuesto últimamente Rafa España bueno es que son tantos nombres Jorge Elrantella ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? Fernando Jorge Esteve de Borriol ¿qué más gente ha venido a ayudarme a grabar? bueno seguro que me he dejado a montones de gente que han venido a ayudarme mi hermana también me ha grabado muchas veces muchas carreras Amparo también me grababa muchas carreras bueno mucha gente ha venido a ayudarme a grabar carreras que si no hubiera sido por ellos no hubiéramos tenido todas esas grabaciones y todos esos vídeos y todo este filmoteca que tenemos de carreras ¿no? antiguas gracias a toda la gente que a lo largo de los años yo la he molestado y para que vinieran a grabarme y para que vinieran pues con bicicleta en moto en coche moviéndose de un punto para otro han venido a ayudarme y bueno muchísimas gracias a todos y han venido también a hacerme habituallamientos como como nuestro amigo Albert en la pasada media maratón de Barcelona o Paul que vino a recogerme el dorsal de la media maratón de Barcelona y su amigo su amigo su hijo Ángel su hijo Ángel me regaló esta mítica ya esta mítica dijéramos para mí es una postal de mi vida de todo el canal o esta postal esta 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 maravilla que me hizo su hijo Ángel bueno pues queda para el recuerdo también esto también es agradecimiento para ellos y aquí está para siempre ya forma parte de este canal entonces es un poco mañana un punto y aparte como ya sabéis el lunes nos ponemos a full a entrenar carreras de montaña pero esta última carrera de asfalto que va a ser en Xativa precisamente por casualidades del destino ha querido que sea en Xativa ha querido que sea la media maratón de Xativa pues para mí es especial y bueno pues mira también llevaremos mañana en las mallas llevaremos también las sales minerales estas líquidas que también nos regalaron nos regalaron en agradecimiento por el vídeo que hicimos los amigos de Sport Biofrital nos regalaron una caja de geles y una caja de sales minerales por haberles hecho aquel sin pedirles yo nada me lo regalaron por haberles hecho la reviva aquella de las sales minerales que luego tuvo mucho éxito y les hizo muchas ventas y yo también se lo hice aquella review sin que ellos supieran nada entonces como siempre digo las cosas cuando tú las das cuando tú haces algo sin pedir nada a cambio las cosas llegan porque la vida es un boomerang que tú lanzas y esto es otra gran enseñanza de este vídeo solo para fans la vida es un boomerang que si tú lanzas cosas buenas si tú lanzas una review de sales minerales sin pedir nada a cambio luego te vuelven sales minerales y geles multiplicado te vuelven sales minerales y geles para la próxima carrera esto es enseñanza siempre sin pedir nada a cambio simplemente por hacerlo por satisfacción personal por reto personal por creación personal esto es la forma de que me gusta a mí hacer las cosas y entonces empiezan a llegar cosas empiezan a llegar cosas sin que tú pidas nada estábamos un día en el instituto Jaume I de Ontinient de Ontinient lo digo mal estábamos en el instituto y vino nuestro amigo Jordi Izquierdo de Ontinient y me dio este esta magnífica maravilla de reloj Garmin 6 Fenix 6 X Pro regalo regalo para que preparara las próximas carreras de montaña y bueno la verdad que lo estoy disfrutando el reloj este ya lo sabéis me lo pongo todos los días aunque mañana mañana nos pondremos para la última carrera de asfalto para la última carrera de asfalto vamos a utilizar nuestro Forerunner clásico 645 porque pesa menos porque pesa menos y además solo necesitamos el reloj mañana solo llevamos el reloj entonces mañana llevaremos este reloj en la muñica pero esto vino esto vino regalo regalo sin pedir nada a cambio vino como vinieron todas estas cosas el aceite el oro de bailén de nuestro amigo José Carlos de Baeza otro gran corredor que también está luchando por volver a sus mejores marcas bueno oro de bailén para las ensaladas como lo estamos disfrutando y los bocadillos que nos hacemos por la mañana para almorzar allí en el trabajo siempre le echamos al pan una chorradita de aceite de oliva regalo que vino más regalos que vinieron en barcelona madre mía en barcelona aquel media maratón volvimos llena volvimos la mochila llena de regalos mel de romaní mel de romaní de nuestro amigo juiz de salient crema de cacahuete crema de almerla esto para mañana para el desayuno de nuestro amigo también juiz y albert que vinieron a hacerme los habituallamientos y a traerme los regalos pues bueno todo esto mañana lo vamos a utilizar para el desayuno que vamos a desayunar mañana pues ya lo sabéis de sobra mañana nos haremos aquí con el pan que nos hemos comprado después del entrenamiento con el pan este lo cortaremos nos haremos un bocadillo con crema de cacahuete y con miel y con un plátano que meteremos ahí a trocitos y con la crema de almerla esta haremos como la bebida de almendra vegetal y nos la beberemos beberemos bebida de almendra crema de almendra con esto y el bocadillo esto es lo que vamos a desayunar mañana antes de la carrera bueno los que seguís este canal los que sois fans ya lo sabéis de sobra después los minutos previos antes de la salida nos beberemos el Morten y luego ya todos los geles y todas las historias que os hemos contado pero al final todo esto que tenemos aquí todo esto son regalos todo esto son lo que vosotros y lo que llevo aquí la la sudadera el forro polar este todo la botellita de Morten la botellita de 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 UAE todo todo son regalos hasta el dorsal es un regalo que me ha invitado la organización a correr esta carrera los ajos entonces volvemos a lo de antes ¿no? la amistad la amistad ahí en la media baratón de Xativa la amistad Julián Navarro sirve de representación de todos vosotros de todos los que me habéis regalado cosas de todos los chavalillos hijos de los corredores seguidores que me siguen que ven los vídeos así así abarrotada abarrotada que decían aquellos abarrotada estaba la plaza ¿os acordáis del 1, 2, 3 que decían abarrotada hasta la plaza que entraban aquellos dos pues abarrotada de hijos que el otro día estaba trabajando ahí en el instituto y me viene un chavalillo de primero de la ESO y me dice tú eres mascarei y yo le digo tú que me conoces mi padre mi padre te sigue todos los días está enganchado a esto y luego cuando salgo del trabajo me viene otro amigo de allí de Ontiñén Paco Ferre y me da esto que me dio de los bomboncitos estos que no podemos comernos hoy porque eso no es bueno para el día antes de la carrera pero nos lo comeremos mañana mañana después de la carrera nos comeremos la chistorra los dulces de Ontiñén que nos regaló Paco Ferre y que más nos comeremos bueno ya lo veréis ya lo veréis alguna sorpresita bueno el tema es que como ya he dicho todo esto son agradecimientos que yo tengo que haceros a vosotros porque mañana cuando corramos este medio maratón como ya sabéis la última carrera de asfalto en Xativa carrera mística para mí la marca es lo de menos el viento bla 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 esto ya lo hemos hablado muchas veces de esta semana sobre todo y esta es la última enseñanza de este vídeo la última parte de este vídeo es disfrutar todo esto lo que yo quiero compartir es disfrutar todo esto en paz con tranquilidad sin ansia sin pasarlo mal esto es ya lo comenté el otro día en el vídeo que hicimos de la cena y la alimentación de la semana de competición para que todo te siente bien para que me sienten bien los macarrones de mi madre que hace 20 años no me sentaban bien se iban para abajo rápido ahora se sientan bien para que esta noche me siente bien la ternera con el arroz blanco para que mañana me siente bien el desayuno para que todo esto se pueda disfrutar bien desde ir a recoger el dorsal hasta estar unos minutos con mi padre en el cementerio para que todo esto se pueda disfrutar bien hay que estar en paz hay que estar tranquilo hay que estar pues consciente de lo que estás viviendo consciente de que eres un privilegiado por poder vivir y por poder disfrutar de todo esto de haber llevado el dorsal número 1 hace 8 años de llevar ahora el dorsal número 8 de tener todos estos amigos que te regalan cosas de poder contarlo en estos vídeos de mañana tener la salud y la fuerza y la ilusión para salir ahí a darlo todo en la carrera de tener un amigo al que estoy entrenando que está en Ceuta corriendo una carrera de 50 kilómetros y yo siguiéndolo a través de la aplicación esta por internet y bueno pues todo esto es un privilegio todo esto es un privilegio y tener esto como ya he dicho la paz interior para poder disfrutarlo y vivirlo intensamente esto es esto es lo más grande esto es lo que yo he aprendido a lo largo de la vida esto es el bagaje de la vida y llegar a los 48 años con la salud para poder seguir compitiendo y seguir teniendo retos ilusionantes que empezaremos a partir del lunes y que ya contaremos en este canal y que contaremos en los próximos vídeos y que lo vamos a pasar de categoría los próximos meses haciendo esto que queremos hacer haciendo esto que queremos hacer como ya he dicho y lo queremos contar y ahora mismo esto que estamos haciendo ahora esta tarde de sábado antes de estar en capilla velando armas velando armas este velar armas que antes era un poco una condena he de decirlo ahora es un privilegio y es esto el haber tomado conciencia de la vida a lo largo de todos los años y darte cuenta que el poder estar velando armas antes de una gran batalla es el privilegio de los elegidos los elegidos para la gloria y todos somos elegidos para la gloria si si lo vivimos y lo sentimos dentro de nosotros lo mismo da el que entre mañana el primero y haga una hora cinco que el que entre un último y haga dos horas lo mismo da si él esta tarde esta noche está preparando todo esto con la misma ilusión que lo estoy preparando yo ya has ganado ya has conseguido llegar a ser uno de los elegidos para la gloria porque ser elegido para la gloria es ser consciente de lo que estás viviendo y de lo que estás disfrutando da igual la marca que hagas da igual el ritmo al que vayas mañana o pasado o al que sea lo que importa es cómo lo sientes y cómo lo vives dentro de ti esto es la enseñanza y vivirlo de manera que sea algo inolvidable y algo místico para siempre y que lo recuerdes dentro de 20 años como recuerdo yo la carrera esta y todas las que he hecho así que suerte para todos mañana los que estemos en Xativa y los que estén en cualquier carrera corriendo mañana suerte para todos y nos vemos mañana en la salida del medio maratón de Xativa buenas tardes y buenas noches a todos adiós